Hola, mi nombre es David Bustos y voy a recomendar un libro que se llama Feminismo de Revolución de Aicha Liviana Messina, profesora de filosofía de la Universidad de Icoportales de origen francés, estudió literatura y filosofía en Francia tiene varios libros publicados en Francia y uno ya publicado en Chile que se llama Hacia una gramática del grito Metales Pesados 2018 Este libro que tengo en mis manos también fue publicado por Metales Pesados y es un libro bastante interesante con respecto al tema del feminismo y la revolución está dividido en dos partes, la primera parte del libro son reflexiones ensayísticas acerca del movimiento feminista y el feminismo, digamos, que no es lo mismo y la segunda parte diría que son como crónicas un poco más domésticas y reflexivas acerca de la revuelta ocurría el pasado 18 de octubre es bastante interesante la mirada de Aicha Liviana Messina es un libro que nos muestra distintas formas de ver y de cuestionar el movimiento feminista pero a la vez como restituyendo su importancia revolucionaria hace como, digamos, como una especie de paneo a partir del 2018 con el Michu ocurrido en la industria colibudense donde las mujeres salen a hablar públicamente de los abusos cometidos por distintos personajes del mundo del cine y después está el Shine Up, que ya es el movimiento feminista ya totalmente resuelto y en las calles este es bastante interesante porque ella como que dentro de sus tesis tiene esta idea de que finalmente todo esto es una nueva forma de ocupar y sentir el cuerpo y de ver el cuerpo que tiene la mujer las mujeres ya salen de ese espacio doméstico donde estaban bastante violentadas y eran violadas y sometidas a un espacio público para reivindicación de sus derechos y también por una nueva forma de pensar su cuerpo y esto tiene un alcance ya que sobrepasa cualquier movimiento incluso podría decir que es cultural y esto también tiene que ver, según ha hecha, con un fracaso de la política convencional de ser incapaz de tomar estas demandas y hacerse cargo de toda la violencia que ha sufrido la mujer por años y diez años en distintos espacios tanto laborales como domésticos Ha hecha a Liviana Messina es una profesora de filosofía, como decía, de la Universidad de Portales que crea un libro bastante interesante porque revisa el feminismo y lo observa de manera muy crítica pero una mirada crítica que se acerca a un feminismo más ecológico que tiene que ver ya con su relación con la tierra con la relación con lo que lo rodea con su espacio corporal y una mirada quizá un poco más crítica al feminismo que finalmente puede caer a veces también en una réplica del machismo en términos de ser muy sancionador en términos morales me parece que es un libro que es muy agudo un poco complaciente con el lector al contrario un libro que está pidiendo constantemente que uno esté reflexionando y pensando y revisando ciertas ideas y conceptos que tiene preconcebidos acerca de tanto la mirada de la mujer como el rol que ha tenido el hombre en todos estos años este libro es un libro creo que debería ser un libro muy leído para poder de alguna forma nosotros los hombres poder dar un paso adelante en términos de entender el feminismo no solo como una performance sino que más bien como un movimiento que tiene que ver con una revolución que ha llegado para quedarse eso lo recomiendo feminismo y revolución de Aicha Liriana Messina Aicha Liriana Messina